Desde el año pasado venimos compartiendo y llevando adelante esta misión, para llamarlo de alguna manera, y que nos pone en este camino y de encontrarnos y llevar adelante y espero que a futuro, con grandes proyectos, con grandes planes. Y bueno, simplemente es eso, agradecerlo, agradecerle a los chicos, sobre todo por el compromiso, y bueno, pedirles que sigan acompañando tanto a la institución como a la mesa, distintos organismos de la provincia, porque es absolutamente necesario. Destacar que el año pasado fuimos convocados y participamos solamente como visitantes, y hoy conjuntamente con los chicos de Quinta Primera Humanidades, hemos podido armar un stand referido a la seguridad vial, y ellos han demostrado, como bien el alumno solidario, que ellos han sido muy solidarios con nosotros y se han preocupado y han tratado de reflejar y tener una nueva experiencia con nosotros. Destacar el acompañamiento de la escuela, de la dirección y de los profesores que han dedicado su tiempo para que este proyecto pueda seguir adelante. Así que nada más, y agradecer también a la Agencia Provincial de la Seguridad Vial, y a la Agencia Nacional de la Seguridad Vial, que también nos acompañan en este proyecto. Así que nada más, muchas gracias.